dentro escondido no yo tengo una faja porque me hizo una lipo una lipo no pero la verdad tengo unas cosas aquí que no son legales que traes unos revolts lo puedes sacar voluntariamente ahora se me encuentran que está bueno aquí podemos iniciar que la señora Lice trae 0.4 revolveres escondidos en la parte de tórax en el pecho dejando así como constancia cuatro armas de fuego